NDR Radio 103.9, lo demás es silencio. Mañana y pasado, viernes y sábado, van a tener lugar en la Facultad de Filosofía y Letras, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, allí en la ciudad de Buenos Aires, las primeras jornadas denominadas La Izquierda Ante la Crisis Mundial. Por tal motivo, para informarnos con más detalles de este evento, estamos en contacto con Marina Cabat, integrante de la agrupación Razón y Revolución, que también va a participar en estas jornadas, junto a otros disertantes de la Argentina y de países latinoamericanos. Marina Cabat, ¿cómo te va? Buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Gustavo. Un gusto hablar de nuevo contigo. Claro, hemos conversado contigo cuando el Día de la Lealtad Peronista, recuerdo, haciendo una revisión. Exactamente. Sí, sí, el año pasado. Sí, lo recuerdo y con mucho placer. Marina, bueno, ¿de qué tratan estas primeras jornadas denominadas La Izquierda Ante la Crisis Mundial? Las jornadas parten de un diagnóstico que no es necesariamente alentador, pero que precisamente hay que encararlo para resolverlo. ¿Qué es este? Estamos en presencia de una época de crisis muy amplia, de aflorar de las movilizaciones, de las manifestaciones, de los movimientos de masa, pero, sin embargo, pese a esa coyuntura que uno debiera ver como favorable para la izquierda, hay una ausencia muy fuerte de una perspectiva propiamente socialista, una perspectiva que permita superar realmente todos los problemas que la crisis actual plantea abiertamente, que no son otras que den los problemas del capitalismo. ¿Por qué se utiliza tanto, Marina, disculpame que te interrumpa, la palabra crisis y no la palabra desigualdad? Porque, en verdad, crisis para un sector determinado es, para otro no. Siempre dentro de la crisis hay sectores que pueden salir beneficiados, porque si la crisis se resplande de manera capitalista se va a resolver con una concentración y centralización del capital y un gestor de la pobrecía va a salir pobrecido. Pero cuando estamos hablando de una crisis, me parece correcto hablar de crisis, porque no hay en todo momento bajo el capitalismo. Cuando estamos en un contexto de crisis, hay un proceso mayor, desde lo económico, grandes sectores de la burguesía van a ser afectados también, no solo los sectores obreros o los sectores más pauperizados. Por eso, dentro del escenario mundial, estamos viendo grandes movimientos, como pueden ser los separatismos, nuevos alineamientos internacionales, que tienen que ver con que grandes fracciones de la burguesía, burguesías de distintos países, están siendo afectadas por la crisis y buscan responder a ellos con nuevos nacionalismos, con nuevos alineamientos. Por eso estamos hablando de crisis, desigualdad hay todo el tiempo bajo el capitalismo. Pero en este momento estamos en, atravesando un proceso de crisis económica y política de magnitud. Entiendo, entiendo y coincido contigo Marina, cuando decís la desigualdad es sistemática dentro del capitalismo, pero me parece que la crisis también es sistemática, dentro del mismo sistema o modo de producción. Sí, es sistemática, pero no es permanente. ¿Qué quiere decir? En términos históricos es sistemática y es recurrente. En términos de la vida de las personas no estamos siempre en crisis. Vos sabés que yo, perdoname que refute Marina, además me enriquezco con tus comentarios y tus opiniones, no por supuesto, pero yo digo, me parece que la crisis también es permanente. Porque, por ejemplo, la clase trabajadora siempre padece, a veces en mayor o en menor medida, pero el padecimiento está. Sí, pero eso no hace a que el capitalismo esté en crisis, no esté funcionando de forma habitual, ni que tengamos movimientos políticos que estén expresando estas problemáticas en mar de fondo que afecta también a la burguesía, ¿se entiende? Te entiendo, sí. Para decir, la clase obrera apareció en el primer día del capitalismo y va a aparecer hasta que el capitalismo acabe. Las crisis son los momentos en que todas las contradicciones que el capitalismo rastra van a subir a la edad de superficie y van a buscar algún tipo de resolución. Es una resolución destructiva bajo el capitalismo. ¿Cómo se resuelve la crisis del 30? ¿Con la política del Estado del Bienestar? ¿Con el que hay desanimos? ¿Con los rujos? No. No, claro. Se resuelve con la segunda guerra mundial. Se destruye un montón de capitales, se matan un montón de personas, y los capitales que sobraban y que no se habían logrado eliminar por la competencia económica se eliminaron por la guerra de la guerra. Entonces, ahí tenés una crisis, la crisis del 30 y su forma de resolución que termina con la segunda guerra mundial. Después, el capitalismo retoma su vida normal, que no quiere decir ausencia de padecimiento para los trabajadores. Pero los momentos, cuando hablamos de momentos de crisis, hablamos de momentos de crisis donde estos problemas económicos, las contradicciones económicas del capitalismo, que avanza permanentemente, desarrollando las puertas productivas, pero a costa de ir reduciendo el margen de ganancia que él tiene y generando crisis económica por su propia forma de desarrollo. Después puede haber otra cuestión en la percepción que vos tenés, que es la crisis continua, que quizás tiene que ver con una forma particular que se dio, que tiene la última crisis económica mundial, que es, a diferencia de la crisis del 30, que por la segunda guerra mundial termina de resolverse, de esta manera destructiva del capitalismo de resolver las crisis, la crisis que se inició a mediados de los 70, que empezó con todo el tema del alza de los precios petróleos, como uno de los síntomas, hay quienes dicen, y en parte nosotros planteamos algo de eso, que no terminó de resolverse nunca. Y entonces, que es la misma que la gente como yo, yo tengo 46 años, gente como yo, hemos vivido en crisis, por la crisis de los años 70, que no se termina de resolver, porque no hubo una tercera guerra mundial, la destrucción de capitales masivos de esa escala, y que, como la burguesía no resuelve la crisis, no recupera realmente otra granancia, que es la misma crisis, en vez de un gran estallido mundial, uniforme, en una sola vez, como fue la crisis del 30, va estallando de a poco, en distintos países, de distintas maneras, a veces la llamamos crisis de crisis, la crisis de crisis, cuando depende de qué país, ataque más fuerte, pero es la misma crisis que no se termina de resolver. Y entonces, por eso, quizá gente, gente de mi edad, tiene la sensación de, que vivimos siempre en crisis. Es probable que, o sea, uno puede pensarlo como la misma crisis, que no se ha terminado de resolver en ningún momento, no tuvo un corte final, una resolución, y que, en parte, no tiene ese corte final, porque por distintas políticas, del Estado, se la va estirando, se la va posponiendo, pero a costa de, volverla cada vez, el problema de fondo, cada vez más severo. por eso hace que hoy nos encontremos en medio de, una crisis realmente importante, que veamos manifestaciones políticas de esto, con, con atos de conflictos militares, con realineamientos políticos, y con, una emergencia también de la clavebrera, pero, que carece de un programa político, frente, al programa de la aborresia, y que aparece normalmente arrasada, atrás del mundo, de los programas políticos de la aborresia. Si uno ve Latinoamérica, en toda Latinoamérica, hay rebeliones, la gente sale a la calle, tenés, tenés Chile, pero tenés Bolivia y Venezuela, el problema, es, que, en gran parte, se sale, atrás, de los programas nacionalistas, y reformistas, de la propia aborresia, que es lo que pasa con Evo, que, que es lo que, la intervención, la gente sale contra este programa nacionalista, y contra Evo, pero la izquierda, la mayoría de los partidos de izquierda, siguen, defendiendo, al menos parcialmente, esos programas nacionalistas, que llevan esos programas, ahí vamos, en Venezuela, en Bolivia. Ahí vamos, primero te quiero decir Marina, que las disidencias que podamos tener, porque te entendí perfectamente, cuando, te esplayaste sobre la crisis, y tu pensamiento sobre ella, y el capitalismo, que tiene que ver más con, un condicionamiento, si querés, dialéctico, o etimológico, de la palabra. En verdad, yo de todas maneras, disiento, pero bueno, pero te entendí perfectamente, tu explicación. Ahora, hablando de crisis, ¿no es crítico, que en el panel de oradores, que va a tener lugar, en estas primeras jornadas, la izquierda, ante la crisis mundial, en la facultad de filosofía y letras, de la Universidad de Buenos Aires, pasado, y mañana, pasado, viernes, y pasa, y mañana, viernes, y pasado sábado, que aquí no modé día, me hice, que estén, por ejemplo, Rubén Sobrero, y Marcelo Ramal, ¿de qué revolución hablamos? ¿De los votos, en un acto comicial, o de cómo, encontrarnos, en un acto sindical, con Hugo Moyano? Eso es parte de la discusión, que nosotros le vamos a plantear, si vos me decís, Gustavo, yo creo que toda la vieja izquierda, ha fallado en estos puntos, y tengo las mismas críticas, que vos planteás, ahora, creo, que, no puedo, sentarme y decir, esta vieja izquierda, ha fallado, simplemente, córranse, a qué razón y reducción, está planteando otro programa, otra metodología, otras tácticas, y, con usted ni quiero hablar, ¿por qué? en parte, porque creo, en la honestidad, de muchos compañeros militantes, que están, movilizados, atrás de esos partidos, y de alguna manera, los movimientos, que hemos visto, estos últimos años, de, la fractura, de partidos, como el PO, y otras crisis, que atraviesan otros partidos, de izquierda, pero quizás, la etapa mejor, a partir de, lo de ellos, que sea un éxito electoral, aunque no lo sea, o a partir de, una, sobreexposición, en los medios, que, les hace, sentir, que son, más de lo que son, quizás, esa crisis, que, 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 que atraviesan otros partidos, está marcando, el mismo, fracaso, de viejas, estrategias, y de lo que ha sido, digámoslo abiertamente, en la izquierda argentina, ha sido dirigida, los últimos, los últimos, treinta años, por lo menos, por el trotskismo argentino, entonces, lo que uno ve aquí, de alguna manera, es, el agotamiento, de la estrategia, de las prácticas, que ha propuesto, el trotskismo argentino, de alguna manera, con sus críticas, con sus capturas, es un contexto, donde, los compañeros, están pensando, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cuál es la salida, y en ese sentido, es un buen momento, para, invitar, a sus, principales, referentes, a discutir esto, ¿sí? Y entonces, yo, los quiero en esa mesa, para, precisamente, discutir, estas cuestiones, de alguna manera, qué, qué es lo que, ha planteado, el grupo de Ramal, o al Camila, en algún punto, ellos, han planteado, que, que los problemas, que hemos visto, en el FIT, y dentro del FIT, en el PO, de cierta desviación, electoralista, de atarato, etcétera, es una, es un problema, asociado a ciertas personas, que tomaron control, de la dirección del Pálpina, y que, manteniendo el mismo programa, que ellos han tenido, en los últimos 30 años, es más, volviendo, y reforzando ese programa, van a poder, superar ese problema. En razón de reducción, nosotros creemos, que no, que eso no es así, que los problemas, que ellos han tenido, son consecuencias, de un programa, de un programa, que nos plantea, abiertamente, y en forma directa, como posibilidad, la construcción, del socialismo, y que, se quede, empantanado, en, consignas, intermedias, que pueden llamar, transicionales, que son vistas como, un puer, levanto el 82% móvil, esto o aquello, como un puente, para construir, mi vínculo, con los trabajadores, con la clase obrera, y en realidad, los que ellos creen, donde creen, que construyen un puente, construyen un obstáculo, en el sentido de, en vez de, explicarle a la gente, que, que las medidas sindicales, las medidas parciales, son importantes, son importantes, son importantes, pero con eso no basta, porque hoy las tenés, mañana no, no te garantizan, la resolución, de tus problemas vitales, que eso solo lo tenés, sobre el socialismo, y vos no planteás, esa necesidad, del socialismo, como algo concreto, real, posible, que medidas, tomaríamos en Argentina, si tomamos el poder, etcétera, etcétera, y vos no planteás, esa posibilidad, y solo hablar, de esas consignas, reformistas, raciales, alentar, reforzar, una conciencia, reformista, que después se va a oponer, a tu lucha revolucionaria. Está bien, Marina, mira, déjame citar, a un compañero tuyo, y a un columnista nuestro, Fabián Arari, quien una vez, dijo aquí, en el aire, como parte de su segmento, algo que a mí, me pareció muy interesante, esta parte de la izquierda, no se lleva muy bien, con el sentido común. Como estima, la capacidad, de los obreros, de pensar los problemas reales, y las soluciones reales, que estos puedan tener. Cualquier obrero, argentino, se da cuenta, que por más que se deje, de pagar la deuda, la economía argentina, no va para atrás, ni para adelante, y que tenemos que tener, una consigna más, más, que el simple, no pago de la deuda, que es, a veces, lo que se quiere, el resto de la izquierda. Absolutamente. permíteme, porque, con tu entrada, muy acertada, desde el punto, de vista político, pero, me llevaste al ángulo, más polémico, y a expresar mi posición, pero, de todas formas, es importante, quiero marcar, este punto. Nosotros, hemos invitado, a todo, el arco de la izquierda, el que no está, es porque no quiso venir. Bien. Como uno, si van ellos, no volví yo, si van, el que no está, que no quiso, nosotros invitamos a todos. La idea es, una jornada de discusión, real, de discusión, de debate, no vamos a hablar las personas, que pensamos lo mismo, vamos a ir a discutir, lo vamos a discutir, probablemente suerte, porque no es un congreso más, de los que a veces hace la izquierda, una mesa de debate, que le ponen de nombre, una mesa de debate, y que ponen tres personas, en el mismo partido. Exactamente. ¿Qué van a debatir, si piensan ahora mismo? Entonces, yo me quedo, un montón de gente, con lo que piensan, muchas cosas diferentes, en educación, precisamente, porque quiero debatir, y eso me parece, que es lo que va a ser interesante, y, bueno, para la gente interior, va a haber screening, así que, sigan en lo posible, en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, de Razón y Revolución, Facebook, Instagram, Twitter, y nos van a llegar, todas las actividades, que vamos a estar haciendo, estos días, que realmente van a ser, muy intensas, de una discusión, muy profunda, porque la idea también es, ir al nudo de la cuestión, ir al cuesto del asunto, no quedamos en su parte, en general. Marina, te agradezco, como siempre, la deferencia, de haber conversado, de habernos atendido, y de habernos hecho pensar también, que tengas un buen día, y que sean bárbaras, las jornadas, mañana y pasado, allí en la Facultad de Filosofía y Letras. Muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo. Hasta luego. Marina Acabat, integrante de la agrupación, Razón y Revolución, informándonos, sobre estos, eventos, que van a tener lugar, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de esta facultad, de la Universidad de Buenos Aires. Primeras jornadas, la izquierda, ante la crisis, yo no estoy muy de acuerdo, con esta palabra, mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!